También damos cuenta de un aseguramiento histórico de fentanilo en Culiacán, Sinaloa. Entre los días 2, 4 y 5 de este mes, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional lograron un aseguramiento histórico. En un domicilio ubicado en la colonia Las Palmas, en el municipio de Culiacán, donde se obtuvo la detención de 10 personas tras cumplimentar un orden de cateo dentro de una bodega. Estas son las 10 personas detenidas, pero aquí lo relevante es que en este evento se aseguraron 542.7 kilogramos de fentanilo. Es el decomiso y aseguramiento más grande en la historia de esta droga letal del fentanilo. Y se aseguraron también otras sustancias químicas y precursores químicos, así como el inmueble. Siguiente. Aquí se da cuenta de algunas imágenes de este aseguramiento histórico, que fue producto del trabajo del Ejército Mexicano y también la coordinación con Guardia Nacional. Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 4.642 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.